El cartón del Telebingo Triple, el Telebingo que más te premia, puede cambiar tu vida este domingo. Porque por número de cartón sale o sale una casa. Sí, una casa a construir donde vos elijas dentro del territorio del Paraguay. Además, dos Volkswagen Gold y 100 premios de 500.000 en los pozos 5.100 millones. Juga al Telebingo Triple. Mucha plata, mucha alegría. Telebingo, Telebingo.